El misil Citefa As-25K es del tipo antibuque antitanque desarrollado como evolución del misil Martín Pescador. Entró en servicio en las Fuerzas Armadas Argentinas a partir del año 2014. Se impulsa mediante un cohete booster de aceleración y un cohete crucero de propergol sólido que le dan una autonomía de 25 kilómetros alcanzando la velocidad de Mach 2. Su peso no supera los 240 kilogramos, con una potente cabeza explosiva compuesta por unos 60 kilogramos de Exolita 50.50. Cuenta con una cabeza IR pasiva aunque se estuvo trabajando sobre un ubicador de objetivos láser que podría darle a este misil una moderna versión láser. También se estudió una versión TV de última generación. Esta versión de misil versátil puede ser lanzado desde los A-4 Fighting Hawk, como los ya desprogramados Pucará y Mirage 3. Actualmente se desconoce su estado de desarrollo y alistamiento. ¿Argentina debería volver a desarrollar sus propios misiles? Déjame tu comentario. ¿Argentina debería volver a desarrollar sus propios misiles?